Increíble, ya vamos a conocer algunos detalles más. Estoy en el Florencio Sánchez y ya tengo como miedo. Voy a saludar a Agustín Camacho. No, miedo tengo yo que cuentes algún chiste, pero... ¿Cómo? Repetime. Miedo tengo yo que cuentes algún chiste. No, no quiero comenzar a decir la nota, pero... Pará, ya vamos... Miedo jamás. Escuchá, ya vamos a hablar a lo que vinimos a hablar porque se estaba desarrollando la segunda temporada de Infierno y ya tenemos toda la decoración acá, la escenografía. Pero hoy me dijeron que me faltaba como explosión, como actuación. Entonces yo venía a tomar unas clases de teatro contigo, después los mato. Perfectamente, ya estuvimos ensayando. Coco, atento, que al final de la nota... Polino, que es el jurado. Explota, explota. Al final de la nota él va a contar un chiste, pero después yo voy a perfeccionar para venir y hacer... ¡Pong! ¿Entendés? Y que explote. Bueno, hablemos de Infierno, que a eso vinimos. Ya, no sé, tengo ahí un monstruo de tres cabezas, los candelabros... Bueno, Infernum es un espectáculo teatral multidisciplinario con algunas características de musical que el año pasado ACTU, la Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay, creyó que era merecedor del premio Florencio a escena alternativa. Este es un espectáculo que tiene un proceso creativo que arranca antes de la pandemia con el tema de la dramaturgia y que utiliza todo el Florencio. Si ustedes pueden ver, el teatro está completamente desmantelado. Deshicimos el Florencio para poder armar este infierno que lo que hace es contar la historia de Alberto, un hombre de cuarenta y pocos años, que se da cuenta de que es hijo de detenidos, desaparecidos, y fue criado por una familia militar. Ahí comienza un tema con su identidad, con saber quién es, y decide quitarse la vida. Hace una convocatoria masiva, en este caso, para que vengan a ver cómo se suicida en la puerta del teatro, y allí aparece Caronte, que lo invita a ingresar, a recorrer este infierno, que no es más que el infierno de su propia vida. No, tremenda la historia. Y aparte, ¿cómo se desarrolla la obra? ¿Cuántas personas hay en escena? Bueno, en escena tenemos más de 120 artistas en escena, entre acróbatas, bailarines, banda de rock, murga, titiriteros, cantantes, actores. Es un espectáculo súper complejo, el cual no invitamos al público que venga a verlo, sino que los estamos invitando a que sean partícipes de esta historia, a que vivan la experiencia infierno. Porque aparte, vos me contabas que 80 personas pueden asistir por función, y te das cuenta que son más actores en escena que públicos, algo que no es común. Es verdad, van a estar rodeados. Tremendo despliegue. Rodeados por todos lados. 80 personas, las entradas se venden por ticantel y en boletería de la sala. Llamar con tiempo, porque por suerte se están agotando, así que reserven sus entradas. Cuando ustedes ingresan a la sala, en realidad, ya desde la vereda mismo comienza el espectáculo, luego sigue en el hall del teatro, continúa aquí donde estamos, en la platea, para después continuar en el escenario, seguir para el fondo y terminar fuera del teatro. Así que se utiliza todo el espacio escénico, lo cual fue un desafío muy grande a la hora de trabajar con 120 personas en diferentes espacios y armar una puesta en escena que involucra, como te dije, cantantes, bailarines, actores y acróbatos. Bueno, los invitamos a todos a venir y, aparte, ya de paso, felicitar a todos los encargados de este teatro porque está hermoso el Florencio Sánchez. Antes del cierre, ¿vas a contar el chiste para participar? Bueno, participo. Dale, dale. Hago el chiste. Esmeráter. Ustedes aplaudan ahí. Música. A ver, Coco. Dice así. ¿Qué sale de un lobo y una lagartija? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Lobotija. ¿Cómo estuvo? Muy bien. Aplauso de todos. Aplauso de todos. Excelente. La verdad, te voy a llevar conmigo a participar. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que vas a necesitar, Nadia. Muchísimas gracias a ustedes. Nos invitamos a que vengan al Centro Cultural Florencio Sánchez. Las puertas del infierno están abiertas. Solamente faltás vos. Vivan la experiencia del infierno. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y con eso cerramos. Hasta mañana. ¿Sabés qué me preguntaron, Nadia? Me preguntaron a propósito del lobo y la lagartija. Me preguntaron, ¿sabés algún chiste del lobo? Gracias. Fuera de concurso. Fuera de concurso. Te lo estoy haciendo. Estoy tirando cosas. Estoy tirando fruta. Bueno, excelente. ¿Hacemos una pausa? Dale. Una sola.